Grupo de Oro Presenta Tirzok Trujillo Hernández, Ministerio Público Federal que fue asesinado por arma blanca esta tarde, estaba adscrito al juzgado cuarto en el Poder Judicial de la Federación, aunque dependía de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República. El agente del MP Federal fue localizado al filo de las 13 horas de este miércoles en el interior de la vivienda marcada con el número 159 de la calle Fray Juan Bautista, por lo que de inmediato se movilizaron elementos de la dependencia federal. Las primeras investigaciones revelaron que el funcionario federal presentaba diversas lesiones de arma blanca que fueron determinantes para que falleciera. Peritos criminalistas de la PGR levantaron todas las evidencias, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Estado solo coadyuvó en las investigaciones que realizaba la dependencia federal. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Lovigildo González, Agencia Cuadratín. Juega, gana y diviértete a lo grande. Casino Areña Próximamente Juega, gana y diviértete a lo grande. Juega, gana y diviértete a lo grande. Juega, gana y diviértete a lo grande.